Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe Las formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte, pero ahora lo haré así Salto mi vida del anonimado, medio corona y vestido real Así es, oh Jehová, que salve al pequeño Por causa de él, yo le haré más gris Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más gris Por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una noche en el cielo Está vislumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Gracias por ver el video 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 Y también Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Siento el video ¡Suscríbete al video! Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el gozo Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo Ya, 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 llegó el avivamiento, ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento, el avivamiento del Espíritu de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento, ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento, el avivamiento del Espíritu de Dios Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser 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 Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Con amor eterno tú me has amado, Padre Y con grande misericordia me levantaste De ti será siempre mi alabanza A ver pueblo de Perú, con tus palmas arriba, con tus palmas arriba Y todos lanzando, y todos cantando, un grito de júbilo, un grito de júbilo ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aleluya! 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 Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Hombre nuevo me has dado, hacedor de maravillas Ay si yo callara, las piedras clamarán por mí Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos El repudiendo les dijo, contigo que si estos callaran, las piedras clamarían ¡Ay Señor! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡De alabarme a mi Jesús! ¡No puedo callar! ¡No puedo callar! ¡A certificar tu nombre! No puedo parar, no puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar, no puedo callar De expresarte muy gratis No puedo parar, no puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar, no puedo callar De expresarte muy gratis Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Hombre nuevo me has dado, hacedor de maravillas Ay si yo callara, las piedras llamarán por mí Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Hombre nuevo me has dado, hacedor de maravillas Ay si yo callara, las piedras llamarán por mí Los libres saltando, los salvo danzando Oye mi hermano, con regocijo, los alabemos a llorar Los libres saltando, los salvo danzando Oye mi hermano, con regocijo, los alabemos a llorar Los libres saltando, los salvo danzando Oye mi hermano, con regocijo, los alabemos a Jehová Te alabaré Jesús, porque es formidable Y maravillosas son tus obras Y mi alma los sabe muy bien A ver todos vamos a declarar a mi amor Los salvo danzando, los libres saltando Los salvo danzando, los libres saltando Arriba Cristo Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré No tengo oro ni plata De lo que tengo te doy No tengo oro ni plata De lo que tengo te doy En el nombre de suena Zareno Bate tus palmas y alabas Señor En el nombre de suena Zareno Bate tus palmas y alabas Señor No tengo oro ni plata De lo que tengo te doy No tengo oro ni plata De lo que tengo te doy En el nombre de suena Zareno Bate tus palmas y alabas Señor En el nombre de suena Zareno Bate tus palmas y alabas Señor No tengo oro ni plata De lo que tengo te doy No tengo oro ni plata De lo que tengo te doy En el nombre de su enazareno, bate tus palmas y alabas señor Pero tienes que batir esto, pero tienes que batir la fuente Batiendo las palmas todo, batiendo las palmas todo Pero batela, 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 batela Ajá, así, 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 así se alaba Dios Así como tú las vates, así es que le gusta a Dios Así como tú le cantas, así es que le gusta a Dios Pero bátela, bátela, bátela Bátela con alegría, sí, bátela con mucho gozo Bagriendo las palmas todos, todos Todos, todos, toditos, todos Todos, toditos, todos Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Levanta tu mano arriba, levanta tu mano al cielo Batiendo las palmas arriba, batiendo las palmas arriba Bátela, 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 bátela Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito, arriba Y esto significa que estamos en victoria Gracias por ver el video. 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 Gracias.